Música Estamos ahora mismo haciendo muchísimas gestiones para preparar todos los pabellones y que el pabellón cubano, que es el pabellón central, es el que va a acoger a todos nuestros expositores exportadores. En esta oportunidad estarán empresas emblemáticas, digamos, rubros exportables que se van a promover, que son rubros exportables tradicionales y, digamos, de éxito. Pero también va a haber un espacio importante para todo este proceso de diversificación que estamos llevando a cabo a través de, o en seguimiento de la Estrategia Integral de Exportación de Bienes y Servicios y el Plan Nacional de Desarrollo para poder mostrar al empresariado extranjero que nos visitaría y que estaría en otros pabellones las potencialidades que tenemos en la exportación. Música Tenemos ya constituidos 11 polos productivos exportadores a lo largo del país. Artemisa tiene tres polos exportadores recién constituidos. Está Guantánamo con dos empresas exportadoras y, bueno, seis provincias restantes. Van a también estar presentes y hacer lanzamientos dos nuevas unidades o nuevos polos que están optando ya por obtener la Facultad de Comercio Exterior y hacer las exportaciones desde los propios territorios. Estas empresas son la Agroindustrial de Las Tunas y la empresa Echenique de Granma. Música En esta oportunidad vamos a tener el placer de anunciar al público nacional y a los visitantes que estamos ya ofreciendo servicios en línea de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Esto es una plataforma que se está trabajando con la UNTAC y con financiamientos de la Unión Europea y que va a permitir una transparencia en todos los trámites que se realizan en el comercio exterior y una flexibilización y simplificación de los datos y de los certificos y demás a recibir y a solicitar. Y eso va a redundar también en un mejoramiento de los días, o sea, en una rapidez de los servicios. Música Música